Más información en esta mañana de la radio. Intenso trabajo para los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios durante el fin de semana. Vamos a hablar de esto con Alejandro Betuart, que ya está en línea. Alejandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Muchas gracias a vos por llamar y, bueno, informar a la población un poco el trabajo nuestro. Que ha sido bastante complicado este fin de semana. Sí, hemos tenido unas cuantas salidas. Arrancamos el sábado a la tarde. No recuerdo bien el horario. Alrededor de las 16 horas, me parece que era un principio de incendio en un departamento. Bueno, era más en el patio. Había unas bicicletas viejas, unas maderas y eso. No era de gran gravedad, ¿no? Ajá. Bien. Y después tuvimos el día domingo, alrededor de las 11.30, fuimos alertados por un despiste en Ruta 5, ahí nomás saliendo de Pehuajó, kilómetro 3.64. Una familia que venía de José C. Paz se había despistado y, bueno, también tuvimos un trabajo de 40 minutos aproximadamente, ¿no? Hasta que, bueno, fueron trasladados al hospital. Bien. ¿Hubo personas lesionadas? ¿Se sabe qué fue lo que provocó el despiste? No, no, no. Nosotros bien, lo que provocó el despiste no lo sabemos. Sí estaba la persona a la que iba acompañante, una señora que, bueno, sí, estaba golpeada. Y los nenes un poco, pero no de gravedad, debemos decir. Fueron trasladados al hospital. Las ambulancias de la Municipalidad y Cooperativa. Bien. ¿Cómo siguió el trabajo para ustedes? Y, bueno, el día domingo a las 16.30 también fuimos alertados por un principio de incendio en un camión que iba en tránsito, en Ruta 5, en dirección Pehuajó-Cazares. Llevaba ropa, algún electrodoméstico atrás en la caja. Y, bueno, creo que habían estado, lo que nos dijo el propietario, habían estado comiendo acá en Pehuajó, haciendo comida ellos, no sé, en un disco, no te sabría decir bien. Y, bueno, lo habían cargado así nomás y eso produjo que, por el calentamiento, al no dejar enfriar, se agarrara un poco la ropa que llevaban atrás y el electrodoméstico. Pero, bueno, se procedió a apagar y, bueno, no querían mucho que revolviéramos lo que llevaban atrás porque podía haber el problema que, bueno, suscitó después que a la media hora nos volvió a llamar fue que iban ahí por el Palenque en el kilómetro 352 y se les volvió a incendiar. Claro. Bueno, ya ahí sí, ahí ya cuando llegamos tuvimos que subir y revolver bien y apagárselo porque si no íbamos a seguir en la misma. Nos iban a llamar a cada rato hasta que pasara el partido de Cazares. Qué bárbaro. Sí, esa gente venía de Mendoza, venían. Así que, bueno, ese ha sido el trabajo. Bueno, después que habían ido, bueno, el sábado había ido a cargo Mardaraz en el Móvil 20 al departamento. Después el domingo al mediodía fue Guayarelo al despiste. Y, bueno, ayer fui yo. También en el Móvil 20, siempre en el Móvil 20, ¿no? Fueron salidas, primera salida, ¿no? Bien, si bien hubo cantidad de salidas, por ahí no hubo situaciones de gravedad, digamos. No, 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 salvo el despiste, que bueno, un poco golpeada la señora, pero no fueron de gravedad. Ninguna, ninguna ha pasado mayores. Alejandro, te agradecemos muchísimo por la información y, como siempre, el reconocimiento y las felicitaciones al personal de bomberos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por informar, ¿no? El trabajo nuestro de cada día. A disposición como siempre, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bueno, Alejandro Betuart, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Las salidas del fin de semana, varias, por cierto, mucho trabajo para los efectivos y, por suerte, sin grandes consecuencias. Muchas gracias. 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 Gracias.